Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar con la búsqueda del jefe ingeniero. A ver si lo encontramos, que es la misión principal ya. Ya hemos hecho la secundaria, hemos encontrado uno de los infobots. Bomba hidráulica, no será una secundaria también. Están ahí atrapados. Madre mía, todavía no puedo, lo tengo bloqueado. Qué pena. O sea, mira, estoy viendo ahí arriba tiene que haber algo. Seguro, sí, para deslizarme con lo que estoy viendo. Guay. Vale, vamos a la misión principal, venga. No perdamos más tiempo. La apuradora, vamos a subirla. Venga, tenemos. ¿Esto qué es? Munición. Es buen arma, eh. Se va a venir de maravilla. Es muy buena arma para entretener a los bichos. Olín. ¡Uh! Mira lo que hay aquí atrás. Esto es ocultado, eh. Esto para mí. Sí, porque gritones, como dije, ya los tenemos todos. Solo es raritario que vaya apareciendo por ahí. Y nos faltaría un traje, un trozo de blindaje, que supongo que será un portal de inversión. Jefe, usad el ascensor de necesidad para llegar. Oh, gracias. El daño dimensional parece que va a peor. Es bonita. De un modo letal y aterrador. Madre mía. Ahí. Esa tiene que ser la ingeniera, jefe. ¿Hola? ¿Oyes eso? No. Voces. No hace mucho que he empezado a oírlas. Pero acompañan siempre a la bruma morada. Primero los temblores y la blizonita. Y ahora esto. Yo no oigo nada. Salvo a alguien preguntando si vais a extraer cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. Por lo que sabemos, toda la zona está embrujada. Por eso envié a mis robots científicos a analizar la bruma. ¿Y? Tengo que ir a por ellos. Cuando no haya peligro. ¿Por qué esperar? Encontraré a los robots y los traeré de vuelta, salvos y salvos. Los robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Que sea de esa persona con la que nos encontramos. Con suerte nos ayudarán a averiguar qué sucedió allí para poder evitarlo aquí. ¡En marcha! Ojo, ojo. Mira, mira, mira. Allí está el traje. Oye, ¿cómo se ha alejado la cámara de esa forma? Madre mía, qué cinemática, ¿no? Qué bueno. Ha sido cámara cinemática, total. Siento que Ratchet y tú estéis separados. Oh, bueno, debería haber previsto las consecuencias. El dimensionador es demasiado poderoso para mostrarlo en público. Cajita, no te escapes. Dame los gatones. ¡Bum! Muy bien, pues ya tenemos la última pieza que nos faltaba. De este planeta, claro. A ver qué nos da. Fuerza Q, piernas. Vale. Guay. Vamos a por este raritanio. Son tres de raritanio. Le estamos a punto de mejorar el nivel 4 del señor champion. Ojo el tanto. ¿Sirve de algo? ¿No estás mal? ¿Sabes? No. No sirve de nada. No. 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 A ver. Por allí. Estupendo. Voy a darme una vuelta por este lado. No vaya a ser que aparezca algo. Que esto está sin explorar según el mapa. Mira aquí hay algo. Bueno. Muro de contención de lava por lo visto. Pero vamos. No creo que haya nada encima de él. Sería curioso, la verdad. Muy bien, pues sigamos. Hay que ir por aquí. Probando, probando. Los robots han seguido el camino que indican los postes de medición. Seguro que están escuchando la bruma morada. Los temblores cada vez son más frecuentes e intensos. Seguridad ante todo. Intentad no tropezar, resbalar ni romper nada. ¿Sería mucho pedir encontrar el cuarto básico sin tener que andar esquivando lava y terremotos? Este a llave. No debería, por si acaso, pero puede ser que sí. Vale, vale, estaba mirando por si acaso. Ahí estamos. Pensé que me iba a caer. Vaya eje más grande, por favor. A ver. Vamos a ver. Señor Champions, te apunte yo. Mira, si te lo voy a tirar aquí, para que me líe pardo. Toma ritmo. Ahí está. Ahí está. Vamos a estar en nivel 4. Un poquito de rabitanio. Que no falte. Un poquito de botones. No saludo. Saludos. Nos encontramos en grave feliz. Sígueme. Dale. Vale. Vale. Sí. Por favor. Hay chispas. Sí. Hay chispas. ¿Querés Belma ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Y tú puedes olerlo? ¡Me estoy dando! ¡Su padre! A ver, aquí necesitamos un poquito de perritos. Ahí está. En torno, en torno. ¡Pero perro, no falles! Ahí está. Por lo menos. Ya no tengo más munición. Vamos a usar esta. ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Una conexión buena! Tengo que avisarte de que es muy peligroso. Eso podría describir cualquier cosa en el planeta. Oye, oye, oye. ¿Me estoy dejando cosas aquí atrás? Espérate. ¿Puedo saltar otra vez? ¡Ahí fue lo que dices! Así que me estoy dejando cosas aquí atrás y no me estoy dando cuenta. Por ejemplo. Y por ejemplo. Me acabo de dar cuenta que no hace falta apuntar, como va siempre apuntando el personaje. A ver el mapa. ¡Más sobrecaliento! ¡Ojalá pudiera sigar! ¡Tengo que irme! Le enviaré... ...señal para que vuelva. Parece que ha captado un archivo de sonido. Voy a limpiarlo. Ahí delante hay un viejo laboratorio. Bueno, conociendo a Jim, seguro que ha ido allí primero. ¿Jim? ¡Oh, claro! ¡Otra de los robots! Voy. Los robos muchos están investigando. Llegando la señal que recibimos. Eso para ti. Y... No me queda munición de esto. Esto está a punto de subir. ¡Qué sorpresa! Quizás sorpresa. Mira. ¡Muy! Ahí está. Nivel 4. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ya te rindes? Pues por mí, mucho mejor. Vale, vale, vale. ¡Guitoncitos! Para todos. Y 6 de erraditario. ¡Cómo ya! ¡Qué bueno! A ver... Tiene venta de que va a ser por ahí dentro. Antes voy a coger esto. Necesitaría una señora zur con... O munición. Es imposible. Un poquito de munición. ¡Uy! 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 Menos mal que estaba dentro de un cristal, ¿eh? Pero... ¡Madre mía! ¡Detrás del cristal! Mmm... Vale. De vuelta al espacio. ¡Escucha bien! ¡Se ha dañado! ¡Y destruirá! ¡No la necesitas! Quizás se refiere a los protocolos de seguridad. La burocracia me resulta restrictiva. Supongo que tiene sentido. Hmm. Entidad amistosa identificada. Saludos. ¿Vamos a ser mejores amigos? Deja de preocuparte, Jim. Seguro que ha detectado algún mensaje interdimensional y no ha perdido el tiempo buscando amigos. Entidad hostil identificada. Saludos. ¿Vamos a ser mejores amigos? ¿Es algo por ahí? ¡No! 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 Y pelo. Molaría que se pudiera hacer eso. Siempre que conoces a alguien, ¿tienes que trabaje para el emperador Nefarius? Prácticamente todo el mundo que conozco trabaja para Nefarius. Pues hija, nosotros no. ¿Qué apuestos a decirlo? A ver. Ah no, si no me falta nada. Ya tenemos todo. Yo buscando. Bueno, lo que me queda es buscar Raritanio si encuentro. Pero sí. Al principio. Vale. Y de vuelta. Plataformas de perforación. Aunque inactivas. Estoy segurísima de que las brechas se abrieron por aquí. Fijo que encontráis a los robots. ¡Oh! ¡Vamos perrito! Ahora si lo subimos a nivel 3 este arma más rápido. Va a hacer muchísimo daño. Muchísimo, muchísimo daño. Vamos a subir por aquí. ¡Oh! ¡Me quepo! Bien, bien. Ya de aquí salto, ¿no? Directamente. Digo, ¿va a llegar? No llega. Sería demasiado. Vale. Veo al robot en aquella plataforma de la derecha. Pasado el puente roto. Ha de haber un modo de llegar. Hmm. Vale. Me voy a imaginar que esto habrá que accionarlo antes. ¡Oh! ¡La grúa ha movido el cristal! Esto podría acercarnos un poco más al robot. Y ahora accionamos este. Este también. No se quiere jubilar. No, no voy a llegar. Digo, voy a disparar las cajas, pero no llego. Cuidando, siento encantado. ¿Hacestáis aquí, forasteros? Vuelvo con la ingeniera jefe con un mensaje importante. Ah, Sam. Siempre intentando encontrarse a sí misma. Gracias. Ya falta menos para descifrar el mensaje. Ese era el último. Gracias. Volved al puesto de inspección. A ver qué han traído mis chiquitines desde el otro lado. Alerta de proximidad. Formas de vida nocivas detectadas. Iniciando cierre de seguridad. Tranquilos, tranquilos. Yo misma diseñé el sistema de seguridad. Salvo que los rastreadores de movimiento indican que están dentro de la casa. O sea, sala. ¿Qué? El pecho. Siempre me olvido de mirar hacia arriba. ¿Qué es esa cosa? Uf. Eso para ti. Esto para ti. Y esto para ti. Volve a su vida. Es venocida. Prototorolo. Destrucción. Discusión. Regalito de mi dimensión. Ahora vos. Ya desverás los misterios de una dimensión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poco de pixelamiento variado. Esto no está en el manual. Oh, cielos. Estamos en clara desventaja. Ah. ¿Qué está bien? Formas de vida autóctonas no detectadas. Desactivando muros de seguridad. Gracias. ¡Queda dos minen a morar! Vale. Un pequeño revés. Necesitaré más tiempo para descifrar el mensaje. Pero podéis usar la perforadora. Jim os indicará el camino. Vale. Adoro mi trabajo. Adoro ese trabajo, pero se suicida. A ver, Jim. Saludos. ¿Vamos a ser mejores amigos? Ah, sí. Sonido feliz. Voy a llevarte hasta la perforadora de cuarzo fásico en honor a nuestra amistad. ¡Oh! ¡Esto no pinta bien! Esa anomalía dimensional es idéntica a la que vimos en Sargasso. Entonces, ¿puedes ocuparte de ello? Como tu mejor amigo, debo advertirte de que la integridad dimensional podría haber afectado la perforadora. ¿Y qué significa? Como tu mejor amigo, prefiero no darte más preocupaciones, así que no me explayaré. ¡Que suene la música! No puedo autorizar el uso de la perforadora hasta que el tubo esté despejado. Luego deberíamos ir a un karaoke. ¿Te gusta cantar, mejor amiga? Si la respuesta es no, dejará de gustarme. ¿Arreglamos otro desastre dimensional? Déjamelo a mí. Pues ala. Clank, acabo de ver a Ratchet. ¿En Saban? ¿En serio? ¿Cómo está? Bien. Más delgado de lo que esperaba, pero con aspecto heroico. Voy a divagar. Tus posibilidades están esperando a que las guíes al terminal objetivo. Ok. Vamos a coger los litones. O sea, que a mí también me va a empujar. Mis posibilidades no pueden avanzar por culpa del viento. ¿Cómo podría aumentar su peso? Vamos a ver. Ah, mira, mira. Ah, es una esfera pesada. Aumenta el peso de los objetos que toca. Aunque suena obvio al decirlo en voz alta. ¿Y qué es lo que contiene tu libro? Es la enciclopedia más actualizada que hay en el universo. Como la catalogó mi padre. ¿Tu padre? Seguro que lo conoces como el fontanero. ¿En serio? ¿Qué? ¿Y qué hace ahora? Ha cogido vacaciones. Por primera vez. Por eso me ha dejado al mando. Y yo hago lo que puedo, pero es difícil estar a la altura. Incluso cuando el universo no está en peligro. ¿Qué? ¿Cómo? Su padre es el fontanero. Ojo, ¿eh? Oh, estáis de las pesadas. So, what? ¿Y el fontanero? Qué revelador, ¿eh, chicos? ¿Cómo acabaron llamándote profeta? Ah, la verdad es que no lo elegí yo. Me lo pusieron los monjes de Zabali cuando los ayudé a descifrar parte de sus archivos. ¿Qué quieres decir? Pues que señalé cosas y dije, eso es una guía telefónica blarguiana. Eso, un diente de Kertschuh. Eso es un poema romántico de Terraclón. Eso es un poema romántico de Terraclón. Tengo que tirar el pesado aquí para que caiga y corte eso. Entonces, este aquí. Madre mía, ¿quién iba a imaginarlo? Es el hijo del fontanero. Es que era todo muy extraño. Siempre está en todos los sitios y en el Atrapados en el Tiempo ya también era demasiado extraño. ¿Verdad? Y en el Nexus. Aunque en el Nexus tampoco es que hiciera mucho, pero oye. Madre mía, debo dejar constancia de esto porque ha sido increíble, Clank. Solo quedan dos. Pero eso sí, es que no encaja. Una oruga y un gorila pilas de estos, como se llamen. La raza esta que no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Ah, me acuerdo de teletransportarme directamente. ¿Cómo puede ser su padre? ¿Ser adoptado? Tiene que ser adoptado. Si no, no me lo creo. ¿Cómo van las cosas con Rivet? Bastante bien. Me pirateó el cerebro y vio mis recuerdos. Eso es lo que hacéis los jóvenes hoy en día. Estoy fuera de onda. Lo que hay que escuchar. Es curioso. Desea ser equivalentes dimensionales. Ratchet y Rivet son muy distintos. A diferencia de ella, él nunca ha manifestado ningún tipo de recelo hacia los robots. Puede que tu dimensión sea la excepción. Puede que los demás Ratchet detesten a los robots en las otras dimensiones. Ah, no, espera. Esto va aquí. Esto va aquí porque necesito esta espera. Una bola de gravedad concentrada. Increíble. Necesito para eso de ahí. Vale, ahora necesito esta espera. Si baja esto, ya es. Y esta para eso. Mis posibilidades son una representación visual de mi mente tratando de entender la dimensionalidad. Cuanto más me esfuerce en ayudarlas a encontrar su camino, mejor la entenderé y podré corregir... Esa para arriba. ... y esta para aquí. Esto va aquí. Me he quedado aquí. Esto va aquí. Esto va a dejar. Y esta para arriba. Y esta para aquí. Ahí está. ¡Qué bien! No se me había ocurrido usar la esfera así. Muy bien. No como yo, que siempre me pierdo en los detalles. Y te gustaría mejorar esa parte de ti. No todo el tiempo, pero no estaría mal dejar de preocuparme tanto. No quisiera ser pesado, pero... A ver... No, solo lo he rozado, eh. Vale, con esta esfera. Ya lo he pillado. Necesito esta. Para subir aquella. Ahí está. Dame esto. La de velocidad. ¿Qué te ha ocurrido? ¡Ah! ¡Clank! Creo que ya sé cómo ayudar con tu problema de perderte en los detalles. Solo debes tener más confianza. ¿Qué quieres decir? Si algo he aprendido de mi padre, es que actuar como si supieras lo que haces, puede llevarte a donde quieras. Eso y llevar un desatascador. A ver si corriendo llegan. Ni de broma. Vale, necesito... Esto. Necesito esto. No creo que sirva de nada. Que vuele. Pues sí. Ah, pues sí. Ya está. Seleccionado. Esta la meto aquí por hacer un poco el mongen. Pero vamos. Vamos. Ah, la anomalía de Blizzard está subsanada. Bien hecho, Clank. Gracias. No, gracias a ti. Y recuerda, la confianza es la clave. Entendido, señor hijo del fontanero. Qué revelador, ¿eh? ¿Quién iba a pensar? Solo faltaría ver al fontanero, aunque dice que se ha tomado unas vacaciones. No me extraño. Ocupémonos de esa obstrucción. Eh, veréis. He enviado a mis empleados más cualificados a arreglar el tubo y... Se han atascado. Ha funcionado. Suministro hidráulico restablecido. Ahora que está solucionado, podremos usar el ascensor. A perforar un poco de cuarto pasito. Vamos, ello. Bien, usar la perforadora, conseguir cuarto pasito o reparar el dimensionador. Si por algún casual no tengo ocasión de decírtelo, gracias. No te pongas sentimental ahora, tuercas. Esto no ha terminado. Mira, los rocios están de vuelta. Quieto parado. Que tengo algo pa' ti. A ver, no. Esta no. Esta. No puedo evitar pensar. ¿Qué? Seguimos sin saber qué ha sucedido con el blizzard de tu dimensión. Pronto lo sabremos. Así evitaremos que suceda lo mismo en esta. No sé por qué me estoy rayando con eso. Ahí va. De derecha. Izquierda. Izquierda. Ahí va. Cambio de dimensión. ¡Yupi! Esto es grave. ¡Está completamente! ¿Son estos los mensajes que escucha la ingeniera jefe? A ver, vamos por aquí. Por cajas, ¿no? Voy a coger un poquito de cajitas. Aunque no me están dando los quitos. Eso, por ejemplo. Eh, derecha. Bien. Bien. No sé si ha hecho bien en darle. Vamos a igual izquierda. Y en esta dimensión no hay nada en este lado. Ah, vale. Un poquito de cajas. Vale. Bien. Vale. Cenamos esto y vamos por el centro. ¡Uuuh! Vale, a ver. ¡Epa! Casi estamos en la perforadora principal. ¡Yupi! ¡Ostras! Toda mi vida he soñado con manejar una perforadora cien veces más grande que yo. ¿En serio? Está todo planeado. Lo planeado siempre sale mejor. No sé yo, eh. Tengo mis dudas. Pero bueno. Vamos allá. Lombax, robot, buenas noticias. He descifrado el mensaje del más allá. ¡Escuchad! Por fin encuentro cobertura. Escucha. No enciendas la perforadora. Las brechas la dañaron y ha destruido nuestro Blizzard. ¿Qué? Pero si acabamos de encenderla. ¡Todo se ha cubierto! ¡Tienes! ¡Reactivado! Intentaré desconectarla desde aquí. ¡Esto no es bueno! ¡Ay, madre! ¡Estúpida perforadora! Creía que te gustaban las máquinas grandes. He cambiado de idea. ¡Uy, que se ha quedado enganchado ahí arriba! ¡Qué bueno! Vaya la fibrástica. Pues ya sabes. Usa señor Champi. Y un poquito de rayito. ¡A la rica! ¡Cuarto básico! Suspendido en el rayo de la perforadora. ¡Sí! ¡Sí! Otra vez vosotros. Debemos volver a la otra dimensión. ¡Rápido! ¡No! bien ese era el último tiene que haber una forma de volver ¿qué es eso? ah vale, algo especial ahí esto no se puede dañar no hombre, ya que estamos cogemos todos los quitones ¿no? está no 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 puedo. Ahí está el de RQ. A la ruta. ¿Tienes algún plan? ¿Tienes algún plan? ¿Mejor amigo? ¿Tienes algún plan? 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 ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Vamos a la nave! ¿Habéis oído eso? Es el sonido que provoco cuando destruyo mentiras, sucias y podridas mentiras. Ellos dicen que esta dimensión es inestable, que seremos absorbidos por un vapío informe. ¡Ah! ¡Malsedades! Y si creéis que me equivoco, os ordeno que os deshagáis de vuestros sistemas ópticos porque claramente no funcionan. Lo más importante, esos gamberros lombax no han escapado. ¿Cómo van a escapar si... ¡Ah! Si ni siquiera los he atrapado. ¡Venúdreos! ¡Mirad! Esto sí es verdad. Mi recompensa por los lombax aumenta a chorrocientos nefadólares. ¡Comprobadlo vosotros mismos! ¡Mirad qué real! ¡Qué palpable! ¡Qué poco inventado! Si os interesa, ¡tráeme a esos estúpidos lombax! El doctor Nefarius no va a parar hasta que nos haya atrapado. ¡Hay que seguir avanzando! ¡Uy, uy, uy! El doctor Nefie ya lo está liando muy parda. ¡Perfecto! Pues... Pues, 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 ¿qué hacemos? Yo creo que vamos directamente a Torre en Cuatro y luego vamos con Ratchet. Si alguien puede fabricar un dimensionador, es Ratchet. Bueno, no soy yo, hija, ¿eh? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir a Torre en Cuatro. A ver quién es el reparador. Sorpresa, sorpresa. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Me voy a despedir de un saludo todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte en la que vamos a visitar de nuevo nuestro querido Torre en Cuatro. El barranco de Molonaut. Y a ver qué nos vamos a encontrar allí. Así que nada, hasta luego. Y a ver qué nos vamos a encontrar allí.